A nivel personal, usted que me está viendo en su casa ahora mismo, como cada día, tanto aquí como en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿cuál usted prefiere que sea el senador de la capital? ¿Guillermo Moreno o el Nobel con talento Omar Fernández? ¿Le gusta ese sondeo ahora mismo? Claro que sí, vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Daniel trabaja inmediatamente, compadre, míralo ahí. Ese es Omar Fernández, el de la izquierda, y el de la derecha es Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, o presidente, no, habrá otro presidente. Presidente de Alianza País. Ah, por Alianza País. Presidente del partido. Y que participaría por el PRM como senador en una posible alianza. Y por Alianza País también. Y por Alianza País iría como senador. Usted que esté en su casa viendo ahora, yo quiero que usted me llame y me diga si le gusta Omar Fernández para senador de la capital o prefiere a Guillermo Moreno. Ahí están las líneas, 809-563-0445. Este programa no tiene compromiso con nadie, solo con ustedes. Usted elige el candidato que le gustaría para esa posición importantísima, en el Distrito Nacional. Nando, la pregunta es, ¿a quién preferiría usted como senador? ¿Omar Fernández o Guillermo Moreno? 809-563-0445. Mientras Valdellac que comenta este pequeño debate o este pequeño sondeo. Así es, don Alberto. Bueno, yo creo que son dos muy buenos candidatos. Porque la juventud de Omar, el talento, la capacidad, es importante también resaltarla. Pero también, don Alberto Guillermo Moreno, como dije anteriormente, impregna moralidad, ética a la política. Y la gente ha querido que Moreno asuma en algún momento una posición. No le ha tocado la presidencia, pero le puede tocar, le puede tocar el Senado de la República. Y Omar Fernández, muchacho con muchas luces, que ha demostrado mucha capacidad de la Cámara de Diputados, muy elocuente. Y también podría optar por esa senadoría. Usted que está en su casa ahora, dame el tono, Alfred. ¿Usted quiere que vaya Omar Fernández como senador, por favor, o que vaya Guillermo Moreno? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto, el placer y el honor? Jesús Ricardo. ¿De dónde Jesús? De los ríos. ¿De dónde? Santo Domingo de los Ríos. De los Ríos de San Domingo. La pregunta está en el aire, Nando, por favor. ¿A quién prefiere usted como candidato a senador de la capital? Omar Fernández o Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Me da más responsabilidad y menos atrajo en su provincia. Ok, perfecto. Esa opinión del amigo de los Ríos. ¿Y cuántas llamadas vamos a recibir? Vamos a recibir 10. 10 llamaditas. Hello, buenas. La próxima llamada. ¿Quién puede ser el alcalde? Perdón, el senador. Guillermo Moreno. ¿Quién me hable y de dónde? De Arroyo Hondo. Tu voto, por Dios, porque es tu candidato. Guillermo Moreno. ¿Eh? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, segunda llamada de Arroyo Hondo. Ok, esta es la línea 809-573-0445. ¿A quién usted prefiere como senador de la capital? Guillermo Moreno, Omar Fernández. Todo el vapor de una vez. El pueblo que sabe. Hello, buenas. Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmen. ¿Carmen de dónde, doña Carmen? Desde La Vega. Desde La Vega, olímpica ciudad. Díganme por quién a ustedes le gustaría que fuera el senador de la capital, aunque usted es de La Vega. Omar Moreno. Omar Fernández. Bueno, pero hay una contraseña. ¿Cómo Omar Moreno? Porque Moreno es Guillermo. Por este, por este. ¿Por cuál? Por Alianza País. Alianza País y Guillermo Moreno. Exactamente. Perfecto. 809-563-0445. Estamos haciendo un sondeo a propósito de que Guillermo Moreno podría, ¿verdad? Optar por la senaduría en un acuerdo con Alianza País y el PRM. Y Omar Fernández está indeciso entre alcaldía y senaduría. La pregunta está en el aire y los teléfonos también. Hello, buenas. Buenas tardes, Beto. ¿Con quién tengo el gusto? Desde diciembre. Para Villamella City. Villamella City. ¿Por quién tú...? Olvídate de partido. Esto es personal. ¿Qué candidato te gustaría para el senador de la capital? Guillermo Moreno. Lo demás que hagan su fe. Guillermo Moreno, dice el amigo. Ok, ahí está. Estamos haciendo un sondeo. ¿Cuántas llamadas van? Van cuatro. Van cuatro. Faltan seis. 809-563-0445. A propósito del distrito, ¿quién le gustaría a usted? Repito, esto no es de partido. Esto es un asunto personal que usted prefiera o a Omar Fernández o, en su defecto, a Guillermo Moreno. Buenas tardes. Vale, ya. Ahí están los teléfonos. 809-563-0445. Las líneas se llenan. Inténtelo, inténtelo. Vale, ya que cójala. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¿A quién prefieres para senador Guillermo Moreno o Omar Fernández? Buenas tardes. Omar Fernández. ¿De dónde? ¿Quién nos habla? Sí. ¿Quién nos habla? Se fue esa. Es importante el sector y quién nos habla. La próxima llamada, 809-573-0445. Esto es Bebeto TV al mediodía. Hello, buenas. Sí, buenas. ¿Con quién me hablé y de dónde? Con Enrique. ¿De dónde? De zona colonial. Zona colonial. ¿Cuál te gustaría el candidato por la capital para senador? Omar. Omar. Omar Fernández. Perfecto. La próxima llamada, 809-563-0445. ¿A quién usted prefiere como senador? No es de partidos, ¿eh? Es personal su voto por senador. ¿Verdad, ya que? Por la figura. Sí, por todo el que es PRM, PLD y nada de eso, ni alianza. Todo es figura. Adelante, Valdez. Sí, buenas tardes. Hello. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? De Brooklyn, New York. Ajá. Brooklyn. ¿Su nombre? Heisel Vereda. Bien, ¿a quién prefiere Heisel? Yo prefiero Omar Fernández. Omar Fernández desde Brooklyn, New York. La gente de Brooklyn, New York, Bronx, Manhattan, Staten Island, Long Island, Pennsylvania, Harvard, Trucomerico, Providencia, todo el mundo en sintonía a esta hora. Hello, buenas. ¿Quién me habla y de dónde? No, 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 no. ¿Eh? ¿Habla? No, 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 no se entiende. No se entiende bien, no se entiende. What did you do? What did you do? No entiendo bien ese idioma todavía. No he llegado ahí a hablar indio. Así es. Eso es por señales. Hello, buenas. Román Fernández. No, no, ¿quién me habla primero? Para que repitió la llamada. Sí, para que repitió. No lo ponga eso, porque es Román Fernández. No tiene que decir nombre y sector. Vamos a ver. Román Fernández. Román Fernández. ¿Quién me habla? María Rollón, Román Fernández. Esa sí vale. Próxima llamada, 809-563-0445. La línea está reventada. Audiencia total de Canal del Sol, Bebeto Televisión. Hello. Sí. Román Fernández. ¿Quién me habla? María Ramos. ¿De dónde María? De la Autopita San Isidro. Autopita San Isidro. ¿Tú tiras la piedra? Sí. ¿Y esconde la mano? No. Ah, ok, está bien. María Ramos, es una llanza. 809-563-0445. El teléfono de Bebeto Televisión. 108, claro. 75 Altís. Y Canal del Sol, Canal 6. Canal América, Estados Unidos. Vale, ya que es próximo llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, lo está yendo por el televisor. Hello. Buenas tardes. Ella cae ahora. Omar Fernández. Sí, ¿quién nos habla? ¿Y de dónde? De los Alcarrizos. Alcarrizos Omar Fernández. ¿Su nombre? Ángel. Ángel, Rosa Carrizos. ¿Cuántas llamadas tenemos? Ya. Ya hay diez. Ya hay diez. Dame dos llamadas más. Dame dos llamadas más. Dos llamadas más. ¿Qué es lo bueno? Para completar la docena. Hello, buenas. Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La Romana Activa. ¿Quién me habla? Alejandro. Alejandro. Perdón. ¿Alejandro qué? Rodríguez. ¿De dónde, Alejandro? La Romana. La Romana, compadre. La tierra de la caña. ¿Por quién te irías como senador? ¿A quién te gustaría que buscara en la capital como senador? Bueno, me gustaría Omar Fernández. Omar Fernández le gustaría a la Romana. Y tenemos gente joven. Gente joven. Gente joven con ideas. Perfecto. Dame la próxima llamada, que es la última, para completar una docena. Hello, buenas. Hello. Vamos a ver. Parece que después. Necesito un telos. Necesito un telos ahora, Humberto. Con 15 líneas. Sí, porque tengo pedidas ahora que están dando. ¿A quién no le dan que lo cojan? ¿Quién me habla? Hello. Sí, porque eso es muy incómodo. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo y de dónde? Edwin Burgo. ¿De dónde Edwin? A ese papán. Papán. Sí, sí. Mirador. Papán. Mi cariño para ti, papán, mi hermano. Gracias por la sintonía. ¿Por quién te gustaría que fuera senador de la capital? ¿A quién? No, 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 no. No me voy a un chante a los jóvenes viejos. Ah, Omar Fernández. Omar Fernández. Perfecto. Pueda dar a ella. Sí, que la línea prendida. Puedo hacerlo ahí. Dame la junta central Franklin Toral para entonces yo decirle a la gente lo que hay. Déjame ver. Vamos a ver. Aquí tenemos Guillermo Moreno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Omar Fernández. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí están dando. Puedo ahí. Siete para Omar Fernández y cinco para Guillermo Moreno. Un sondeo hecho improvisado y en vivo a propósito de la posible aspiración de Guillermo Moreno por Alianza País con el PRM y también de Omar Fernández. Está indeciso entre alcaldía y senaduría. Omar, pongan atención a este sondeo. La gente lo quiere como senador. Guillermo Moreno también lo prefiere la gente en un cinco y a Omar en un siete. ¿Qué le parece el sondeo, señor Valería, que rápidamente como el técnico es preferencial de la gente? No, importantísimo este sondeo y la lectura que le doy es que Omar debe encaminarse por la senaduría, no por la alcaldía. Podría arrasar ese muchachito ahí. Y le ha ido también muy bien el sondeo a Guillermo Moreno. También. Porque todavía ni siquiera ha dicho que aspira a senador y ni se ha pactado PRM y Alianza País. Exactamente. De manera que yo pienso que hay una especie de virtual empate en este sondeo. Y creo que podría haber una polarización entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Eso es lo que veo. Amén de que hay otros candidatos que participarían, pero veo a este muchacho con mucha fuerza, a Omar Fernández y Guillermo Moreno, un hombre pulcro, con una posición recta ante la población. Creo que es una buena... Cualquiera de las dos que saliera, ganaría la capital. Así es.